Es un buen tico, un viejo, que anda solo y esperando En la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero son tan distintos Es que crecio con el siglo, contra mi piel vino tinto Querido viejo, ahora ya caminas cerdo Como perdonando al viento No soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Una figura pesada, nada se le vino encima Se encarnaba en mi comparsa Yo tengo los años nuevos Alumen los años viejos El dolor los lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas cerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo yo